Hola, abrimos la cantina de Star Wars para traeros un vídeo muy diferente a lo que habíamos visto hasta ahora. Y es que en este vídeo vamos a ver los casos reales, paranormales, más bestias de la historia. Que están documentadas, ya sea exorcismo, ya sea psicofonías, ya sea poltergeist. Vamos a comentarlo en este vídeo. Así que quedaros, suscribiros, dejar un buen like y darle a la campanita para no perderos nada. Y es que hoy os traigo tres historias muy, muy buenas, documentadas, hechos que pasaron en la realidad muy, muy fuertes. Y dejarme en los comentarios vosotros qué opináis de estos hechos, ¿vale? Así que de primeras os voy a traer hoy una historia, yo creo que es la más conocida de la historia. Y es la historia del exorcismo de Emily Rose. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Pues vamos a comentarlo hoy. Annelise Mitchell era una joven común y corriente, un poco retraída. Parte de una familia profundamente católica en Leifling, Alemania. Sus padres, ella y sus tres hermanas, iban a misa al menos dos veces a la semana. Cuando tenía 16 años empezó a convulsionar de la nada y se le diagnosticó epilepsia. Presentó, además, un cuadro de depresión profunda y la hospitalizaron. A los 20 años ya no toleraba ver objetos religiosos. Ya había comenzado a oír voces. Annelise y su familia estaban convencidas de que tenía un demonio dentro. Y las imágenes son terroríficas. Estaban tan convencidos que se negaron a continuar con los medicamentos indicados en el hospital y comenzaron a buscar ayuda en la iglesia. Los primeros hombres de fe que recibieron a las familias apuntaron que era un caso médico, no religioso. Pero los Michael ya habían decidido que le pasaba a Annelise. Finalmente encontraron en los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Rents palabras de apoyo. Y los exorcismos comenzaron. Esto es muy común, muchas veces. Los exorcismos se dice que son ataques de epilepsia. Pero hay exorcistas que te dicen las diferencias que hay entre epilepsia con un demonio que llevas dentro. Que en teoría es hablar idiomas que desconoces, voces totalmente diferentes a la tuya y varias voces diferentes que en este caso no solo lleva un demonio dentro. Durante las sesiones la joven era encadenada a una silla y no podía comer, beber ni dormir. Y aquí va lo fuerte. Algunos de los demonios que estos sacerdotes identificaron en la joven fueron Lucifer, Caín, Judas, Iscariot, Hitler y Nero. Después de 11 meses y 67 sesiones de exorcismo el cuerpo de Annelise no dio más. Tenía neumonía, se había roto dos ligamentos en la rodilla, pero la autopsia reveló que la causa de la muerte fue malnutrición y deshidratación. Cuando murió tenía 23 años y pesaba 30 kilos. 30 kilos con 23 años. Recordemos que a los 16 le diagnosticaron epilepsia. 7 años de sufrimiento, ya sea por la epilepsia o por los demonios que llevaban dentro. El caso abrió un fiero debate sobre la libertad religiosa en Alemania. Los sacerdotes y sus padres fueron declarados culpables de homicidio por negligencia. Pero los padres no recibieron castigo, porque ya habían sufrido lo suficiente. Y los sacerdotes recibieron 3 años en libertad condicional. Los Meichel dieron una entrevista en el 2005 y revelaron que genuinamente piensan que su hija estaba poseída por un demonio. Creen que al morir se liberó. Y ahí tenemos el primer caso de exorcismo, el más famoso del mundo. La historia real, porque hemos visto la película, pero esto es lo que ocurrió realmente. Tú imagínate estar en el cuerpo de esa muchacha, ya sea si era epilepsia o si tenía todos esos demonios dentro. La historia que traigo ahora es un caso muy conocido aquí en España y está documentado. Entrevistas que se han hecho a los policías vieron cosas muy, muy raras que no sabían darle explicación en esa casa. Y es aquí en España, en Madrid, en Vallecas. Así que os voy a contar la historia, la historia real de Estefanía Gutiérrez. Más conocido como en la película Verónica. El caso Vallecas toma su nombre del barrio de Madrid donde en un piso de la calle Luis Marín 8 se produjo una secuencia continua de fenómenos paranormales que también requirieron la intervención policial. En uno de los casos más célebres entre los aficionados a los fenómenos ocultos en España y pasó a la historia por ser el primer caso de fenómenos paranormales documentado en un informe policial. Lo que he dicho antes. Está documentado en el propio informe policial. Estefanía Gutiérrez Lázaro era una adolescente madrileña que vivía con su familia en el piso de Vallecas. Estefanía comienza a interesarse por los fenómenos ocultos y un día en la escuela dirige una sesión de evocación de espíritus con una tabla cuija con dos acompañantes. Por eso siempre se dice que si no tienes experiencia ten mucho cuidado con la cuija aunque no te la creas porque pueden pasar cosas muy turbias. La sesión fue descubierta por una profesora que rompió la tabla en dos. Las muchachas presentes en un lugar dicen que vieron salir humo del vaso utilizado en la mesa de ouija el cual fue inhalado por Estefanía. Eso dicen mucho, ¿no? Cuando tú haces una ouija, si no la cierras bien y encima, en este caso, partieron el tablero... Cuidado lo que pudo pasar Estefanía. A partir de ese momento, la adolescente comienza a sufrir de insomnio, alucinaciones y ataques epilépticos. Estefanía describió extrañas formas humanas que acudían a verla de noche, sin rostro y cubiertas por un manto, pidiendo al que las acompañara. Sus padres la llevaron a diferentes hospitales, tratando de encontrar el motivo de su malestar. Pero los médicos nunca pudieron encontrar nada. Durante el pico final de sus ataques, el 13 de julio de 1991, Estefanía agredió violentamente a su hermana Marianela. Quien terminó desplomándose del suelo con espuma saliendo de su boca. Al día siguiente, 14 de julio, Estefanía sufrió un severo ataque de catalepsia. La llevaron al hospital. Entró en coma y esa misma noche murió. La autosia no logra explicar los motivos de la muerte, hablando de muerte súbita y sospechosa. Desde el momento en que muere Estefanía, los fenómenos paranormales en la casa de los Gutirres se acentúan notablemente. La madre escucha la voz aulladora de Estefanía llamándola desde las habitaciones de la casa. La risa de un anciano traspasando las paredes, vidrios rompiéndose sin explicación, objetos que se mueven, puertas que se abren y cierran solas. Una noche la madre escucha que alguien le toca las manos y los pies mientras duerme. Otra noche las pequeñas hijas se despiertan aterrorizadas con las muñecas golpeadas violentamente contra la pared. El 1 de noviembre de 1993, dos años después de la muerte de Estefanía, su foto colgada en la sala se incendia. Y la parte que arde es solo la que representa su rostro, mientras que ni el marco ni los objetos de canos presentan daños. Estos son cosas paranormales muy heavys. Que puedes creerte o no. Yo, a mí me han pasado cosas paranormales, no tan heavys, pero para mi opinión, bastantes bestias. O sea que si queréis que suba un vídeo contando mis experiencias paranormales, dejadme en los comentarios y dejad un buen like y suscribiros. Seguimos. El 27 de noviembre de 1992, la familia Gutiérrez decidió llamar a la policía. El inspector José Negri y su equipo llegan a un lugar en horas de la noche. Encontrando a toda la familia fuera de la vivencia. Bajo la lluvia, aterrorizados. Poneros en la piel. Tiene que ser muy fuerte. Si yo cuando he vivido cosas, ya te impacta. Pues tú imagínate vivir eso, pero por millones de veces más. Mientras un par de agentes se quedaron afuera con ellos y escucharon toda la historia de sus bocas, el inspector Negri y otros dos agentes entraron al apartamento. Y aquí viene el informe policial. Quedaros cuidado, atentos. El informe transcrito por el inspector después de esa patrulla se ha convertido en objeto de culto entre los entusiastas del ocultismo. Ese reportaje describe la puerta de un armario que se abre violentamente a pesar de estar cerrado con llave, rozando los rostros de los agentes. Se habla de ruidos atronadores provenientes del balcón, donde sin embargo no había nada. De una extraña baba marrón que se había formado en una mesita de noche. El informe también describió un crucifijo que estaba colgado en la pared cuando llegaron los oficiales, y que luego se encontró en el suelo. El crucifijo fue arrancado de la madera en el que estaba montado, y los arañazos de tres garras se veían claramente en la pared donde estaba colgado. Como si lo hubiera arrancado de la pared. Los agentes también inspeccionaron el baño, según la familia el lugar más embrujado de la casa, y sintieron un descenso repentino de la temperatura nunca antes sentido en su vida. Imaginaros no creer en eso, y un día vivir esta situación, y tener que hacer un informe. ¿Qué pones? ¿Qué dices? ¿Te creerán? ¿No? Pero es que no solo había un policía, había varios. Los agentes abandonaron el apartamento a toda prisa, conscientes de no poder hacer nada. Poco después, la familia Gutiérrez vendió su casa y se mudó, deteniendo definitivamente los eventos paranormales. Los nuevos anfitriones nunca fueron testigos de ningún fenómeno inexplicable. El caso Vallecas es uno de los casos de fenómenos paranormales más famosos en España. Es un caso que fue documentado por agentes de policías. En el propio informe lo pone. Que ya sabéis que los policías tienen que ver las pruebas muy claras para hacer un informe tan claro. Vivir esto, lo que pasó en la familia. Cuánto sufrimiento. Seguimos con el último caso. Este caso también pasó en España, en Málaga. En el cortijo jurado en Málaga. Y este caso, en una hacienda del siglo XIX, en Málaga. Se encuentra en Campanillas, barrio situado en las afueras de Málaga. Un caserío que alberga tras sus paredes numerosas historias de misterio. Este lugar ha sido protagonista de leyendas desde que tengo memoria. Apareciendo además en los programas más importantes de misterio en nuestro país. Como Cuarto Milenio. Y comienza la leyenda del cortijo del jurado. La leyenda comienza tras la muerte del patriarca de la familia Heredia. Y con los nuevos herederos de la finca comienzan a desaparecer chicas jóvenes en los alrededores entre los años 1890 y 1920. 30 años de desapariciones. Eran asesinadas tras sufrir supuestas vejaciones y rituales de índole satánico. Algunos de los cuerpos de las jóvenes se encontraban más tarde junto a la ribera del río Campanillas. No muy lejos del cortijo. Las miradas se centraron en la familia Heredia. La que se suponía culpable de haber importado prácticas satánicas a causa de las amistades que mantenía en Francia y en Inglaterra. Se sospechaba que las víctimas habían sido transportadas por túneles secretos. Y que en los sótanos de la masía habría máquinas de tortura. Utilizadas quizás en un pasado por la Inquisición. El origen se encuentra en alguno de los propios trabajadores del cortijo. Y más tarde en Manuel Martín. Un joven que en 1942 y como acto de valor frente a sus amigos se introdujo en uno de los pasadizos ya abandonados. El cortijo era habitado por temporadas en aquel entonces. Ya lastraba de tenebrosas leyendas que habían surgido quienes en el mismo trabajaban. Según contó el joven, tras su furtiva incursión llegó a encontrar una sala con máquinas de tortura y huesos desperdigados. Por miedo a ser descubierto dejó todo en su sitio y salió corriendo, presa de un pánico jamás sentido. Fue un momento que siempre le ha helado la sangre al recordarlo. Este muchacho ha mantenido el mismo testimonio a pesar de los años. Según cuentan los vecinos e investigadores que le han conocido, en aquel momento nadie creyó al joven de 18 años. Pensaron que había sido víctima de la leyenda negra del cortijo. Un joven sugestionado por las oscuras historias del lugar que se contaba. Y ahora vamos a los sucesos paranormales que se han vivido en el cortijo. Son incontables las grabaciones en las que se pueden oír voces sin un origen determinado. En no pocas ocasiones estas voces con una claridad cristalina parecen querer comunicarse con quien allí se encuentran. Os voy a dejar un link en la descripción que os mandará a un vídeo para que escuchéis estas psicofonías. Y hay unas cuantas partes y algunas son muy fuertes. La persona que subió este vídeo con las psicofonías a los 5 meses falleció. Hay testimonios que indican haber visto una figura materializarse en el patio. Lugar donde según las mismas voces indican se encuentran enterrados cuerpos a varios metros bajo el suelo. No falta quien dice haber sido testigo de una figura asomándose desde uno de los torreones del caserío. Y encima es un cortometraje maldito. En el año 2000 se rodó un cortometraje relacionado con el mundo de Lovecraft. Accidentes, incendios y otros infortunios al final acabaron imposibilitando que la película viera la luz. Al finalizar la filmación, uno de los actores cayó por un hueco de un ascensor provocándose graves heridas. Tras ser dado de alta, desapareció y no se volvía a saber nada de él. Durante el rodaje las baterías de las cámaras se descargaban y muchos miembros del equipo querían sentir presencias. Al editar la película los discos duros se borraban o las imágenes sufrían desperfectos. Al final se tuvieron que dar por vencidos. Me recuerda un poco a la película del exorcista. Donde si queréis podemos hablar de todo lo que sucedió para rodar esta película. Cosas paranormales, incluso cosas muy graves que le sucedieron a los actores. Bueno, tanto como si te gusta o no lo paranormal son historias muy interesantes que contar, que saber, para dar a la imaginación. ¿Será verdad? ¿No será? Yo tengo, entre comillas, la suerte de haber vivido cosas paranormales. Así que lo dicho, si queréis que lo cuente dejar un buen like, suscribiros y darle a la campanita. Dejarme en los comentarios qué os parece este vídeo y si queréis que os cuente mis experiencias, también dejármelo saber. Que la fuerza os acompañe siempre. Un saludo y cerramos la cantina.